Música Hola amigos, a otro nuevo lugar Es mezcal Bueno, este Sí Muy temprano No, 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 aquí ya es En Japón ya es de noche Tú no te preocupes Salud, salud mezcal ¿Qué tal Hugo? Hugo Núñez, amigos Aquí estamos ¿Cómo estás? Maravilloso, encantado de haber compartido con ustedes Esta increíble experiencia Este nuevo Expo Otaku Vaya, creo que superó Mis expectativas, yo sabía Que venir con ustedes Si voy a decir a trabajar Pero no Venir con ustedes a echarle el ajo Iba a ser algo maravilloso Pero no creí que fuera tanto Me la pasé increíble Grandes invitados Gracias a ti, Carla Gracias a todo el equipo Pero Bueno, pues es mi cumpleaños Lo festejamos a lo grande Viento Gracias, gracias Cumpliste de 60 ¿Cumpliste de 60? 62 42 años de vida Bien vividos Gracias a Dios Y mi fiesta de cumpleaños Fue aquí En Villas Ay, qué bueno Pues no sabes el gusto Que nos dio tenerte En la expo Nos trajiste toda una experiencia Increíble Todos los chicos ¿Cómo sentiste tus seguidores? Todos tus fans Maravilloso No me gusta la palabra fan Son mis amigos Son mis compañeros Son mis compas Es la banda Es la pandilla Maravilloso es como siempre Bien agradecido De todas las familias enteras Que vienen de Expo Otaku Es un evento 100% familiar Veíamos abuelitos Veíamos papás Mamás Niños Bebés Fue increíble Fue una maravillosa experiencia Y me voy agradecido Con Dios Con la vida Con la fuerza Con Camisama Porque me dio la oportunidad De venir este año Y bueno Pues mis mejores deseos Para los amigos de Expo Otaku Se lo decía A uno de los organizadores Va a llegar un momento Que también Candiles Va a ser insuficiente Y bueno Pues a ver el estadio de béisbol O a ver dónde lo hacemos No, no Ya tenemos la próxima meta Vamos a empezar A la nava Eso ya es después Eso ya es después Es después la prueba aquí Con otro Pues bueno ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Cuándo regresas a Villahermosa? En cuanto ustedes me digan Yo me trepo al primer avión Y aquí estamos en Villahermosa Proyectos Bueno Sigo dirigiendo Mucho para toda la cadena De Discovery Channel Ahorita me desempeño Más como director de doblaje Y bueno Todos los canales De Discovery Channel Hay programas míos En particular En Investigation Discovery Cuando el mar se disfraza Vanity for Confidential Y también Este Las últimas 24 4 horas Estoy dirigiendo también Para Netflix Ya dirigí la primera temporada De Aggretsco Y el especial navideño Que nos divertimos mucho Estuvo increíble Y bueno Vienen cosas Mucho más grandes Y mucho más divertidas Perfecto Pues excelente Tenemos una tradición Necesitamos un regalito De tu firma Para nuestra Famosa libreta De autógrafos Por favor De todos nuestros invitados De todas las estrellas Saludos Saludos De su Amigo Amigo Núñez 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 a recibir con los brazos abiertos, nos encanta tenerte, eres una persona increíble, independientemente de tu trabajo eres una gran persona y bueno, gracias por todo, gracias chicos nos estamos viendo aquí en ExpoCat.TV Bye Chau